Uy, no vemos Sabor Llevo a su casa siempre yo Son un cliente Quiero besar su boca y yo No me consiente Me siento perseguido No quiere que salga con mis amigos Dice que son muy borrachos Que son mujeriegos harto bandido Aunque yo no quiero tanto Ya me he convencido Nuestro amor no tiene arreglo Le juro que yo nunca le he mentido Oh Don't be the don't be the don't be Saca la huella y re aprieta la Y esta mujer es tóxica Es tóxica Y esa mujer me se la vi Re tóxica Avisa mis redes a todas horas Invento una historia, se enreda sola Porque no me gusta de tu amiguita Bloquea la en negro, ni si no se pica Me siento perseguido No quiere que salga con mis amigos Dice que son muy borrachos Que son mujeriegos harto bandido Aunque yo la quiero tanto Ya me he convencido Nuestro amor no tiene arreglo Yo juro que yo nunca le he mentido Y esa mujer es tóxica Y esa mujer me se la vi Re tóxica Yo no quiero, no quiero, no me escapo ahora En los que el se pone celoso y se descontrola Renocinamos también si se quiere sabrar Detoxica Como siempre es diferente Los negros y mala gente Detoxica